Bien, buenas a todos, a un nuevo video, por aquí nada, soy Tatuska en Roblox Y como ven en el titulo, les voy a enseñar a como hacer este avatar, ok? Que parezca que tengamos un Dominus, ok? Como pueden ver, parece que tenemos un Dominus con este truco que les voy a decir, o no? Parece más o menos, obviamente no es un Dominus real, pero parece que tenemos un Dominus, ok? Así que nada, les voy a enseñar a como conseguirlo, ok? Bien, necesitamos simplemente dos objetos gratis, ok? Que son esta capa de la Mujer Maravilla, que todavía se puede conseguir, la pueden ir a conseguir, ok? Y estos, los que vienen siendo estos auriculares, que se conseguían totalmente gratis en el evento de Rápidos y Furiosos, ok? Estos auriculares creo que ya no se pueden conseguir, no? Pero bueno, yo creo que seguramente los tenés, y si no, bueno, no sé por qué no los conseguiste la verdad, porque eran gratis Y miren, ahora nos da la impresión como que tenemos un Dominus, ok? Ok? Obviamente no es 100% un Dominus, pero parece que tenemos un Dominus y encima con una capa, ok? Así que nada, ahora voy a entrar a un juego para mostrárselos, así que ahora nos vemos Bueno chicos, me olvidé decir que para que esto así quede negro, ok? Nos tenemos que ir acá a cuerpo, tono de piel, ok? Nos vamos acá donde dice avanzado, y apretamos en cabeza, esta opción, y tenemos que poner el color really black, ok? Para que nos quede así, como que todo oscuro esta parte, como es un Dominus, ok? Ahora sí vamos a probarlo en un juego Y bueno chicos, como pueden ver, ya estamos acá en el juego, ok? Como pueden ver, literalmente parece, miren, si a vos te ven de lejos, parece que llevas un Dominus, ok? Obviamente un poco más de cerca ya se nota que no es un Dominus, pero damos la impresión como si lleváramos un Dominus, ok? Así que nada, si les gustó este video, se pueden suscribir para más Y nos vemos en un próximo video